¡Hey! ¡Wake up! ¿Qué pasa, maños? Bienvenidos a otro vídeo, Mañico 360. Hoy os traigo otro truquillo de Destiny. En este caso es un truco que yo sabía hace tiempo que no lo subí porque ya lo había subido mucha gente y tampoco lo dijera, la gente ya sabrá hacerlo. Pero como todavía me habéis preguntado mucho que cómo se hace, pues aquí os lo traigo, como he visto en el título, es como abrir la primera puerta sin tener que estar luchando en los círculos del principio. Y nada, vais a ver que es muy fácil, simplemente nos metemos en la misión. Y vamos para allá, no voy a acelerar el vídeo y nada, lo quiero dejar todo tal cual lo hago para que veáis el tiempo que tardo, cuánto me espero y todo. Tampoco lo calculo, yo voy mirando y el truco sale bastante bien. Si ya primero de todo avisaros, si nada más entrar veis que hay otra gente jugando en esa zona, ya saliros para afuera porque ya nos va a salir el truco. Que como os digo, es un truco muy sencillo, nosotros solemos utilizarlo por no perder tiempo y ahorrarnos un rato. Pues entro yo, por ejemplo, hablo a la puerta y una vez ha hablado a la puerta, pues ya invito a todos mis amigos y empezamos la cámara. Vais a ver que, además me, bueno, lo primero, nada más llegar, nos ponemos a, a ver quién me sale el nombre, nos ponemos el colibrí, salimos hacia la derecha, hacia el aro, el anillo este que se ve. Lo metemos por aquí, como veis abajo a la izquierda, porque la espira se está formando, nosotros seguimos y tenemos que llegar hasta el campo 9, ¿vale? O sea, al pasar de zona, venía hasta aquí, como veis aquí ya me marca campus 9, ya vamos a pasar de zona. Si os pone algo de que los Bs están intentando controlar una forma o no sé qué, ya no os ha salido. Tiene que poner, las pilas se está creando y nosotros llegamos rápidamente aquí, sin que nos ponga nada más. Y ahora aquí simplemente tenemos que esperar un poquito, darnos un rato aquí parados, por haciendo lo que queramos. Como os digo, lo podría pasar rápido, pero bueno, vais a ver, os lo dejo para que veáis más o menos el tiempo que tardo yo. Yo llegaba aquí cuando llegaba un minuto, bueno, con la intro y por ahí perderais más, pero bueno, ya era un minuto 40 cuando llegaba yo aquí más o menos. Y nada, más o menos nos esperaremos un minuto, un minuto y medio. Para salir a ver si la cosa va bien, ¿vale? A veces puedes asomarte y que la torre no se esté formando, la espira. Otra vez puedes salir y que haya gente ahí haciendo misión y se te joda. Pero bueno, lo normal es que te salga la primera o la segunda, lo tengas ya abierto. Como os digo, también es mejor que lo hagáis uno solo, que no lo hagáis entre dos. Lo mejor es que lo hagáis uno solo, que vais dos colegas para coger el cofre, simplemente para coger el primer cofre. Pues que entre uno abra la puerta y luego invite al otro. Que vais a hacer la cámara cristal por lo mismo, entra uno, abre la puerta y cuando tenga la puerta abierta invita al otro cinco. Este truco va muy bien, por ejemplo, si con un personaje no lo has hecho esta semana y se acaba la semana o lo que sea, pues venid y hacer, y coger por lo menos el primer cofre. Bueno, tenéis que salir aquí, miráis ahí a la izquierda y como veis se está creando la torre. La espira. Si veis que la torre tiene cositas blancas alrededor, es que se está generando todavía, así que rápidamente nos volvemos para atrás. Vale, está, digamos que es la primera comprobación de que el truco va bien. Bien, la torre se está formando, pues ahora le dejaremos otro minutico para que se termine de formar. Lo que os estaba diciendo justo cuando hemos llegado, es que unas veces la puerta se abre y otras veces la puerta no se abre. Aquí, aunque no ha sido suerte, pero he tenido la suerte de que no se ha abierto, pues así vais a ver cómo tenéis que hacer. Si no se os abre, podéis entrar igual y todo igual. Ahora nos vamos a asomar otra vez. Vale, como veis, la torre está formada y como veis ahí, ¿veis el rayo? Ese es el rayo que abre la puerta, ¿vale? Ahí está la torre, ya formada entera y el rayo. ¿Veis? Ahora el rayo desaparece, con lo cual la puerta no se me va a abrir, pero la torre permanece, con lo cual el truco ha salido bien. ¿Veis? Y la torre sigue así, que ya no está con los cuadraditos blancos, es que está formada. Y otra manera de saberlo, que como vais a ver, los anillos ya han desaparecido. No están los anillos. Lo que significa que ya hemos avanzado en la misión, ¿vale? Que ya hemos terminado la misión y pasaríamos el siguiente paso. Como os digo, a veces la puerta se abre, otras no. En este caso no se ha abierto. Tened cuidado porque suele quedar un minotauro por ahí, tocándote las narices. Si la puerta no se abre, es muy fácil. Venís con la moto, con el colibrí, metéis un poco el morro ahí abajo, que es el que quede en punta, saltáis hacia la izquierda y ya estáis dentro. Este truco lo podéis hacer para entrar a la cámara, pero si lo hacéis sin hacer el truco anterior, sin hacer los pasos anteriores, simplemente entraríais y no se activaría. No contaría que hayáis pasado la misión. O sea, tenéis que hacerlo así y ahora ya va... Es como si hubiéramos abierto la puerta legalmente. Nos va a dar el premio, que es el cofre. A mí ahora lo voy a abrir y no me va a dar nada porque yo ya lo he recogido, pero... Pero si entráis vosotros, como os digo, aunque sea que es domingo y no lo habéis hecho y queréis entrar a coger dos fragmentos de ascendente, pues entráis y ahí tenéis el cofre. ¿Vale? Y si no hubiera estado el truco bien hecho, no nos daría el cofre, no os contaría que hemos pasado la misión. ¿Vale? Como veis no me da nada porque yo ya lo he recogido, ya me la he pasado esta semana. Y ahora solo para que veáis que la cosa continúa, pues bueno, vais a ir para adelante para que veáis que la misión continúa. O sea, que ya me pasa el siguiente paso. Como al principio lo de los anillos suele costar y si no, pues por lo menos perder el tiempo, que si falla, que si un anillo, que si nos quitan el otro, que si ahora se ha bugueado y me viene el minotaur y se me mete dentro. Bueno, bueno, esto es una manera de que os podéis juntar aquí ya en el cofre. Podéis entrar directamente al cofre de los seis y hacer la cámara tranquilamente. Os ahorráis un tibetillo. Y ahora me voy a tirar abajo simplemente para que veáis que esto funciona, que ya estoy en el siguiente paso. Y nada, espero que os haya gustado. A los que no lo conocéis de ese truco, que os sirva, que os sea útil. Y nada, un saludo meñico 360. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.